han llegado los doblajes automáticos para nuestros vídeos de youtube algo que se venía hablando hace más de un año y medio y en este momento ya es una realidad sin embargo todavía no está habilitado para todos los canales del mundo pero si hay algunos que lo tienen activo y es lo que les quiero mostrar y cómo quedan estos doblajes con nuestras mismas voces en diferentes idiomas así que si te habías preguntado cómo era esto y cómo quedaría directamente para nuestros espectadores los doblajes automáticos en nuestros canales y vídeos te lo voy a mostrar en este vídeo bueno como les decía youtube ya venía hablando sobre esto hace más o menos un año y medio inclusive yo tengo un vídeo de más o menos febrero del año 2023 donde explico perfectamente lo que viene haciendo youtube lo que estaba haciendo youtube para conseguir hacer doblajes automáticos en nuestros canales esto gracias a las inteligencias artificiales sin embargo youtube no lo había pensado así en ese momento youtube lo que quería y lo que estaba haciendo junto con MrBeast era darnos la posibilidad o darle la posibilidad a MrBeast que ya lo venía haciendo inclusive de doblar sus vídeos en diferentes idiomas pero obviamente con diferentes voces dependiendo del idioma entonces si era ruso pues consigía algún doblador en rusia y hacía su doblaje en ruso en brasil pues hacía su doblaje al portugués para que le llegara a la comunidad brasileña portuguesa y otros que hablan también portugués y así con diferentes idiomas inclusive también con el español pero eran personas que doblaban sus vídeos con las entonaciones y las emociones que él mismo le colocaba dentro de sus vídeos en eso era que se estaba trabajando por parte de youtube y habilitar la opción dentro de nuestros canales donde dice subtítulos colocar las opciones de subir audios entonces nosotros como creadores le pasábamos el vídeo original algún doblador a una empresa que dobla vídeos y ellos nos entregaban los vídeos ya doblados con la misma duración y tiempos esa era la idea que subiéramos los audios que nosotros quisiéramos pues a los diferentes idiomas pero para los canales chicos o medianos pues sería un costo bastante elevado pero con la salida de las inteligencias artificiales y con chat GPT con toda esta revolución de las inteligencias pues youtube comenzó a trabajar en que se pudiera hacer esto de forma automática y con nuestras mismas voces en diferentes idiomas en eso comenzó a trabajar youtube y es esa gran maravilla que nos van a habilitar a todos los canales del mundo en algún momento muchachos no no sé no se alteren todavía falta un poquito pero nos lo van a habilitar en este momento ya se habilitó para algunos grandes canales del mundo entre ellos Luisito comunica entonces les voy a mostrar cómo es que están los vídeos de Luisito comunica en diferentes idiomas y con su misma voz que es alucinante así que vamos a verlo juntos muchachos hago un pequeño paréntesis ya que si tú estás haciendo youtube shorts y es muy complicado toda esta cuestión de hacer cortes y luego subirlo a youtube y te enredas muchísimo con los youtube shorts y no sabes qué fragmentos de tus vídeos largos tomar para que puedan ser vídeos shorts que te ayuden a conseguir más suscriptores y mayor audiencia tienes ese problema te voy a mostrar una herramienta que se llama nexus clips y con ella solamente dejando el link de tu vídeo largo te hace hasta cinco youtube shorts tomando los mejores fragmentos que la inteligencia artificial detecta y que posiblemente podrían viralizarse te va a dejar los títulos te va a dejar las descripciones te va a dejar los hashtags te va a hacer de todo para que solamente tengas que descargarlo y subirlo a tu canal de youtube te voy a dejar el link de nexus clips en la descripción también con un código de descuento que podrás tomar de forma inmediata así que para esto obviamente me voy a ir a youtube vamos a hacer la búsqueda juntos perfecto luisito comunica vamos a entrar al canal de él como podemos ver tiene 42 millones de suscriptores más de 1300 vídeos y vamos a ver dentro de sus vídeos cómo es que quedó está este doblaje o estos audios habilitados de forma automática con la misma voz de luisito dentro de sus vídeos así que yo voy a escoger de forma aleatoria un vídeo del visito comunica vamos a escuchar como como él habla pues su tono de voz en español después voy a colocar la pista de audio en inglés y luego en portugués para que escuchemos si hay diferencia o no ok voy a escoger este vídeo que está aquí voy a darle play en español y luego vamos a hacer el cambio de audio al inglés les voy a enseñar también cómo se hace el cambio de audio que vamos a darle clic aquí en esto esta es la vida bella la vida que todo hombre merece siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de tokio esto es vida ok esta es mi definición perfecto ahora vamos a escucharlo en inglés vamos aquí a la parte de configuración y vamos aquí donde dice pista de audio vamos a darle clic acá y lo vamos a colocar en inglés ok vamos a hacer lo mismo vamos a escuchar los mismos segundos vamos a darle play de nuevo ok caramba es la misma voz o sea es el mismo tono de voz esto es hecho por inteligencia artificial muchachos obviamente que el volumen pues si lo vemos diferente no baja un poquitito la calidad del volumen pero en general es la misma voz de él o sea una persona que quiera ver el vídeo del sitio comunica en inglés porque la persona solamente habla inglés lo puede ver perfectamente o sea y de forma automática ya les explico para qué nos sirve esto y si nos ayudará o no con el aumento de los ingresos de nuestros canales ok vamos a escucharlo en portugués vamos de nuevo aquí a la parte de configuración escogemos idioma vamos al portugués vamos un poquito para atrás de nuevo al vídeo y vamos a darle play solamente lo va a subir un poquito el volumen para que se nos escuche un poco mejor muchachos o sea yo no tengo palabras para para decir cómo esta inteligencia artificial está ayudando a que canales comiencen a llegarle a cualquier rincón del mundo esto es impresionante es algo que no era pensado antes era algo que era que era más o menos como imposible porque youtube solamente quería que nosotros subiéramos los audios nosotros mismos pero ahora solamente con algunos clics podremos doblar nuestros vídeos nuestros audios al idioma que nosotros queramos o bueno en este caso a los idiomas que youtube nos deje pues para colocar los doblajes automáticos ok bueno pero donde aparecerá la parte de doblajes automáticos yo quiero que miren la pantalla conmigo de la computadora y les voy a decir como creo yo que va a quedar esta información y como nosotros podremos hacer estos doblajes ok entonces seguramente lo que va a hacer es aquí en la parte de subtítulos ya no serán solamente subtítulos sino será subtítulos y audio ok entonces nosotros vamos a pinchar acá en la parte de subtítulos vamos a escoger el vídeo que nosotros queramos subtitular en este caso o bueno a colocar el audio vamos a darle clic a él y aquí se nos abre actualmente esta información idioma subtítulos y título y descripción hoy en día nosotros podemos colocar subtítulos de nuestros vídeos a los idiomas que queramos de forma automática simplemente con algunos clics yo ya tengo un vídeo explicando cómo se subtitulan los vídeos a diferentes idiomas si lo quieres ver te lo dejo aquí en la tarjetita arriba y también te lo voy a dejar en la descripción ok para que vayas y lo veas sin embargo si nosotros queremos que nuestro vídeo aparezca subtitulado por ejemplo en ruso en alemán nosotros mismos somos los encargados de hacerlo de forma manual es muy muy fácil con algunos clics se hace de forma automática pero si tenemos que hacer alguna activación acá entonces cuando nosotros hagamos esa esa subtitulación cuando nosotros hacemos la subtitulación colocamos el título que está en español en alemán la descripción que está en español al alemán y ahí de esta forma si podemos hacer la subtitulación completa de todo el audio pues de nuestro vídeo esto mismo va a suceder muchachos esto mismo va a suceder necesitaremos doblar primero el título y la descripción al idioma que nosotros queramos y luego de que hemos habilitado esta opción y también se ha subtitulado todo el audio de nuestro vídeo es donde seguramente se habilitará la opción de doblaje automático pues obviamente utilizando nuestra misma voz tal vez podrán dejarnos las opciones de que nosotros subamos nuestros mismos audios de pronto doblados y queremos una voz particular o con un enfoque diferente etcétera pero me parece que está supremamente bien el doblaje automático con nuestras mismas voces pues que aparecen en el vídeo no así que ese es el camino que seguramente se irá a habilitar para todos nosotros pues como creadores de contenido bueno y sobre estos doblajes vienen muchísimas preguntas dentro de ellas viene será que nosotros podremos aumentar el cpm de nuestros vídeos de nuestro canal que es el cpm muchachos es el costo por mil impresiones de anuncios lo que paga una empresa por mil impresiones de anuncios dentro de nuestros vídeos claro que va a aumentar les digo de forma inmediata que sí porque nuestros vídeos ya no solamente estarán llegando a las audiencias actuales sino podrán llegar también a brasil podrán llegar a los eeuu podrá llegar a china a rusia y a múltiples países donde actualmente nuestros vídeos jamás llegarían o por ahí llegarían si estuvieran subtitulados pero muy difícilmente una persona va a ver un vídeo en otro idioma y de forma subtitulada es complicado prefieren siempre un ser humano ver un vídeo en su idioma original en el que él entiende en su idioma madre ok entonces si nuestros vídeos comienzan a llegar más a los eeuu a inglaterra a italia o al país que fuera pues obviamente el costo por mil impresiones de anuncios va a subir porque las empresas en estos países pagan más por mil impresiones de anuncios ok entonces obviamente el cpm de nuestros canales si va a aumentar y ganaremos mucho más dinero bueno y sobre la mesa queda una una gran pregunta que es la siguiente será que youtube va a tener como prioridad a nuestros canales por ejemplo nuestro canal es en español y puede llegarle al mercado brasilero mi vídeo encima de los mismos creadores que hablan y que están haciendo sus vídeos en su mismo idioma en portugués bueno muchachos sobre esto va a pasar seguramente lo siguiente youtube va a priorizar el idioma original el idioma madre de cada uno de los espectadores con el contenido que haya sido hecho también en su idioma original pero llegado el caso que la persona el usuario esté buscando algún tipo de información o quiera ver un tipo de información en su idioma original y no la encuentre o haya muy poco contenido y con una muy mala retención ahí es cuando contenidos fuera de ese país van a comenzar a estar disponibles por ejemplo en brasil entonces puede ser que un vídeo mío que esté hablando sobre el crecimiento en youtube pueda llegar a brasil básicamente porque los creadores que hacen ese tipo de contenido igual que el mío no tuvieron retenciones muy altas por x o y motivo entonces youtube puede colocarme allá y comenzar a hacer un test venga será que este vídeo que está doblado del español al portugués tiene una mayor retención tal vez por el tipo de contenido y su calidad en ese momento va a ser las comparaciones y si se da cuenta que el contenido extranjero tiene una mayor retención que a la gente le sigue gustando que consigue suscriptores que se comparte etcétera es allí cuando nosotros nos volveremos competidores en otros mercados y viceversa esto no solamente es bonito porque perfecto que yo llegue a los eeuu que llegue a italia a brasil etcétera pero esos países también tienen creadores muy muy buenos así que esos creadores también pueden comenzar a llegar a nuestros países ya nuestras audiencias y podemos nosotros en algún momento perder mercado y obviamente visualizaciones y suscriptores y un montón de defectos negativos que podrían llegarnos a nuestros canales esa es la importancia de nosotros constantemente estar aprendiendo sobre youtube hacer mejor contenido informarnos y hacer de verdad contenido de muy muy alta calidad para no perder mercado y audiencia en el futuro próximo muchísimos canales en el mundo se van a ver beneficiados muchísimos canales van a ganar más del doble de lo que están ganando hoy en día con sus vídeos pero también muchísimos canales van a comenzar a dejar de crecer por falta de calidad y competencia altísima de otros países como les decía al comienzo del vídeo esta actualización va a llegar muy pronto a todos los canales del mundo todavía está en periodo beta es decir que faltarán algunos meses citos o inclusive en el año 2025 ya llegará y estará disponible para el resto de canales del mundo déjenme en los comentarios que les parece esta actualización si les va a ayudar si les va a perjudicar o si los va a hacer crecer como creadores de contenido amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal dejar un like y hacer algún comentario un abrazo para todos y chao chao